¿Qué es el dibujo? Y ahí os vais a poder escribir, es como poner un post-it. Ponéis un post-it y ponéis la figura que vais a ver. O lo podéis hacer directamente entrando a la URL esta y cogéis un post-it, escribís y lo ponéis. O también se puede mandar un correo. Si queréis hacerlo directamente vais al correo, a esa dirección, el asunto es la persona que lo manda y el cuerpo del mensaje es la respuesta. Y entonces van a salir ahí como un post-it. Es la otra forma de rellenar el post-it. Lo tenemos claro. Estáis aquí y os va a salir esta página. Bueno, os lo pongo, ¿vale? Os pongo la imagen. ¿Qué ves aquí? Bueno, escribid lo que veáis. ¿Qué creéis que es eso? Sí, lo que has visto. Lo primero que se te ha pasado con la cabeza, ¿qué es? Sí. Entonces van a aparecer... Ya la habéis visto todos, la figura ya la habéis visto, ¿no? Y aquí deberían de ir, empezaron a aparecer los... Bueno. Casa, 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 casita. Hay gente que será de matemáticas, pentágono. Me sorprende que vean un pentágono muy... Sí, muy... Bueno. Bueno, ahora sigo lo siguiente. Y bueno, a ver si ahora sois capaces de ver más cosas. Esto es solo un tema de perspectiva, de ver las cosas desde... Siempre estamos acostumbrados a verlas de abajo arriba, ¿no? Y ahora empiezas a verlas de distinta manera y seguro que se os empiezan a ocurrir más cosas, ¿no? Bueno. Bueno, pues este es un ejemplo de... que está relacionado con la creatividad. Bueno, pues el... El cerebro está muy acostumbrado a... a seguir lo que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el pensamiento creativo es verlo, de... tratar de verlo de distinta manera o utilizar estrategias que te ayuden a verlo de otra manera, ¿no? Entonces, herramientas para trabajar la creatividad. Estas son las pasos rápidas, ¿eh? Porque esta es muy sencillita, Wordlet, Wordlet, que es para crear nubes de palabras. Hay varias de estas, ¿no? Pues por ejemplo esta, que es, pues... Este es un Wordlet que hizo un maestro de la... sobre lo que tenían que llevarse a la excursión, ¿no? No sé si lo veis. Es un jersey, una gorra, un peine, un bañador, una norac, tal, tal... Y crear un Wordlet. Bueno, una forma distinta de plantear una tarea sencilla, ¿no? Pues créate una nube de palabras y esa es la que tú te vas a pegar en el cuaderno y la que te vas a llevar, ¿no? Bueno, esta está claro, ¿no? Seguro que lo veis un poquito, cuatro palabras y ya sabéis de qué va, ¿no? Bueno, ese es Wordlet. Boki, que es para crear avatares. Aunque ya he visto que Pong Tone, que la habéis usado muchos para presentaros, pues está más potente que esta todavía, ¿no? Está igual para niños más pequeños, pues... Luego es para tener algunas tareas. Storybear, que no sé si lo conocéis. Pues esto es para crear historias ilustradas. Esta es muy chula. Esta te va dando... Eliges un tema, te va dando imágenes, te va dando imágenes y tú con las imágenes tienes que construir el cuento. El chico tiene que construir o el niño tiene que construir el cuento. Y luego te guarda el cuento en una forma de un cuento infantil, como lo veis ahí, de ese tipo de cuentos. A la izquierda está el texto. A la izquierda está el texto y ahí la imagen que tú vas eligiendo. Y te vas creando el cuento. Entonces, claro, según las imágenes vas construyendo el cuento. Esos son inductores. Luego os voy a mostrar una que es distinta a la que hice yo. Bueno, Poplet es una herramienta para organizarte las ideas. Es una aparición mapa conceptual. Gloxter, no sé si lo conocéis, para crear póster animados. Estos son dos pósters. Bueno, pues esta... Sí, se ha vuelto de pago. Creo que no. Creo que hay el Gloxter Educación que no es de pago, creo, pero no lo sé. Bueno, Pigstone, para diseñar cómics. Sigo así un poquito más. Y para crear vídeos de cómics animados, GoAnimate. Bueno, todas estas, la verdad es que algunas se vuelven de pago, no se vuelven de pago. Las tendréis que probar y yo qué sé. Es un poquito... Y luego acabo ya con... Os quiero mostrar una página que he creado yo, que para los materiales para la escritura creativa. Que alguno me pusisteis en la de eso, me contestáis a alguien que ya los había usado. Entonces, el objeto de la página... Os la muestro. Bueno, esta es la página. Aquí tenéis el menú. ¿Veis? Pues esto está hecho con Asset Learning. Y es del estilo de Google Site. Y, bueno, esto está basado en las ideas de Gianni Rodari. El libro de gramática de la fantasía. No sé si lo habéis leído. De Gianni Rodari. En el que, bueno, él utiliza una metáfora. Y a partir de esa metáfora, prácticamente se construye toda la escritura creativa con las ideas de él. Él utiliza la metáfora de que las palabras funcionan en nuestro cerebro como las piedras que tiras a un estanque. Si tú tiras una sola piedra, crea ondas. Vale, una onda ni más. Pero cuando tiras dos piedras, crean ondas y las ondas entre ellas se entremezclan y se hace un algo más complejo. Bueno, pues dice que las palabras funcionan igual en nuestra cabeza. Tú piensas una palabra, piensas otra. Y cuando te llegan dos palabras al cerebro, ya construyes la frase y funciona. Y se basa en eso. Y entonces hay distintas técnicas que las podéis encontrar aquí. Entonces, lo que podéis hacer en la página es, tenéis por un lado, tenéis imágenes sugerentes. Que alguien me dijo que, la persona esta me dijo que las utilizaba. Y estas son imágenes que simplemente, pues viendo la imagen y el poquito texto que pones, ya te induce a crear la historia. Es un inductor fuerte. No sé si se ve bien la imagen, que es un poquito grande. Tu historia empieza aquí. Yo que sé, vais, podéis ir viendo las distintas. ¿Cómo harías esta foto? Escribe la aventura del hombre. Cada una es una... Tengo una inductora para cada semana del año. Bueno, esta es una. Y luego lo que es más potente, luego en Pinterest hay un tablero con muchas más imágenes, pero lo que es más potente es el generador de materiales, que es el que os quería enseñar. A través del generador de materiales te puedes crear, lo tengo de diferencia en categorías, texto, imágenes, caldero mágico, no sé si me va a dar tiempo de verlo todo, esto es mágico, el binomio es fantástico, y lo que tú te puedes crear es PDFs o escribir online para crearte, por ejemplo, cosas como estas. Te puedes crear cubos, te puedes crear barajas, podéis crear documentos así para que directamente los escriban los alumnos con los inductores ya puestos. Estos son cubos, os lo paso si queréis un poquito y lo vais viendo. Y mientras tanto os digo un poquito, un par de ejemplos para que veáis cómo se hace, que es bastante sencillo. Os los paso. Os veis un poquillo cómo son las barajas. Hay barajas de distintos tipos, porque claro. Esto es más. Mejor que veáis un poquito la página web. Pero bueno, si estáis interesados en esto, están en inglés, en francés, en gallego, en esquera, en portugués y en catalán. Los textos están traducidos. Las imágenes son universales. Por ejemplo, si elegís textos, pues elegís qué tipo de material quieres crear. Un cubo, un sonove, que es para crear material de papiroflexia, parecido al cubo, pero un poco más compacto. Historias, que es una hoja que he pasado por ahí. Barajas o relatos. Bueno, pues dependiendo de la que tú elijas, si quieres, por ejemplo, crear un cubo, ¿de qué lo quieres crear? Pues vamos a usarlo de binomio fantástico. Binomio fantástico es una técnica de Rodari donde pone dos palabras que no tienen absolutamente nada que ver y tienes que construir la historia con esas dos palabras. Pues yo que sé, cuchara y castillo. Y construye tú la historia. Puedes hacer elegir algo tú mismo o que lo coja aleatorio o escribir tus propios textos. Las tres posibilidades. Si lo cogeis aleatorio, si lo cogeis aleatorio, ya tengo una base de datos con muchas palabras o textos, binomios fantásticos, y ya te genera el aleatoriamente. Es la forma más rápida. Pero si lo queréis hacer vosotros, pues vais aquí, elegís el idioma, los que hay, vais a generar. No salen. A ver, cubos. Bueno, aquí salen las palabras. Elegimos seis textos. Seleccionamos. Aquí salen los que has elegido. Los podéis quitar o cambiar. Y cuando ya lo tienes elegido en los textos, pues te genera el curvo en PDF para que lo imprimas. ¿Lo veis? Lo mismo podéis hacer con las imágenes. Pues puedes elegir, yo que sé. Te va a elegir también cubos, da igual. Esto irá más lento. Te elige las imágenes. Vas eligiendo tú las imágenes. Van saliendo aquí a la derecha. Vas que no se ve nada. En la pantalla no se ve. Y cuando ya te la genera, pues creas el cubo. ¿Lo veis? Crees el cubo y lo imprimes. bueno, voy a acabar ya. Tenéis también la posibilidad de generador de materiales. Existe, si elegís el material historias, aunque sea objetos, podéis hacerlo también online. Podéis hacer la historia en PDF, que os crea un documento parecido al que os he pasado por ahí, o la podéis hacer online. Os abre un editor y el chico puede ir directamente a escribir la historia online aquí. ¿Vale? Y luego la puede generar un PDF o mandáosla como queráis. ¿Vale? Bueno, pues esta es una herramienta que si alguien la quiere usar, que la use. Que tiene mucho curro detrás. Y bueno, la está usando bastante gente. Y está pensada por eso, para la escritura creativa. Bueno, os pongo ejemplos de tareas, va a ir un poquito más rápido. Si no... Bueno, por ejemplo, esto lo hicimos en un curso y luego lo han hecho profesores, maestros en el aula, un poemario recitado. Esa es una tarea integrada ya. O sea, el proyecto, el producto final es crear en el blog, era crear en el blog una entrada con un poema recitado por los chicos. Y ahora sí. Entonces sí.